Este Halloween en Minikits, la cosa va de monstruos. Hungry Monster, haz girar la ruleta y completa tu pizza antes de que este monstruo tan adorable se coma todos los ingredientes. Constum Monsters, podrás disfrazar a tu monstruo lo más rápido posible, observa bien la carta y coge las piezas del disfraz de tu monstruo. Podréis jugar uno contra uno o bien por equipos para que sea aún más divertido. Monster Match, lanza los dados y consigue atrapar el monstruo con las características que os muestran. Tendréis que estar muy atentos porque puede haber más de un monstruo con esas características pero con diferentes donuts. Quien se lleve más donuts, gana la partida. Escondite con Monstruos, un juego de lógica y orientación ideal para darle al coco. Elige el desafío y coloca las piezas de forma que solo se muestran los monstruos correctos, será todo un reto. El Castillo del Terror, este castillo está repleto de monstruos terroríficos que tendrás que atrapar reuniendo los objetos necesarios para cazarlos a todos y hacerte con la victoria. Y tampoco pueden faltar libros repletos de monstruos como el divertidísimo monstruo come libros Ñac Ñac. Los entrañables personajes de Escuela de Monstruos que la acompañarán mientras aprenden a leer en mayúscula. Con texto sencillo y rimado y unas ilustraciones que les encantarán. Y para primeros lectores, monstruos con los que vivirán divertísimas aventuras mientras dejan volar la imaginación y se enganchan a la lectura. Y ya has visto los disfraces más molones para este Halloween. Monstruos con divertidos ojos móviles. Disfraces de esqueletos que brillan en la oscuridad. Y hasta se podrán convertir en feroces dragones de piel metálica y brillante como el fuego. Toda esta colección monstruosa ya la tienes disponible en Minikits.